Hola amigos, esta semana se producirán dos aspectos muy importantes. La fuerza de la luna creciente desde Acuario fortalece y potencia las capacidades intelectuales. Será un tiempo muy importante para aquellos que os dediquéis al estudio. Además, contamos con el tránsito de Venus desde Capricornio, que favorece todo lo relativo al amor. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, estos días para los Aries serán como un torbellino que agita vuestra vida. Por un lado, tenéis a Júpiter desde Leo, que os llevará a pensar más en los logros laborales y la ambición que tengáis se verá incrementada, consiguiendo todo lo que os propongáis. Por otro lado, la luna creciente os va a ayudar a sentiros con más ganas de relacionaros con vuestro entorno más cercano, familia, amigos. A nivel de trabajo serán unos días en que debes centrarte, más en ir cerrando aquellos proyectos que tengas pendientes, sobre todo para iniciar esos cambios que deseas a nivel laboral. Este nuevo comienzo resultará muy favorable y también os va a ayudar a nivel económico. A nivel sentimental, notaréis como una fuerte energía astral, que aunque en algunos momentos vais a notar que tenéis ganas de aislaros un poco, pudiendo provocar ciertas luchas a nivel sentimental, sobre todo con la pareja. En cambio, va a resultar muy positiva, pues os va a ayudar a salvar esa relación, sobre todo para aquellos que estéis pasando por una situación de alejamiento. Además, os vais a dar cuenta de cuáles son vuestros verdaderos sentimentos. A nivel de salud, vuestras fuerzas y energía van a ir en aumento. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, los buenos aspectos que recibiréis en estos días de vuestro planeta regente Venus, desde Capricornio, os van a ayudar a nivel de las relaciones sentimentales. Pensaréis en cómo y de qué forma agradar a vuestra pareja. Además, contaréis con varios influjos muy poderosos que están ejerciendo varios planetas hacia vuestro signo. Os van a ayudar a encontrar el camino para canalizar bien toda vuestra energía, sobre todo hacia el trabajo. La fuerza de la luna os aportará una gran claridad mental. Si la sabéis utilizar, será una baza muy importante para resolver ciertas situaciones que os habían llevado a tener cierto o a sentir cierto desasosiego, sobre todo a nivel laboral. A nivel personal, hasta es posible que pienses en cambiar un poquito tu imagen. A nivel sentimental, como os he dicho anteriormente, Venus os protege y ayuda a que encontréis el camino para expresar vuestros sentimientos. Quizás nuevas conquistas o algún amor oculto. En salud, cuidar un poquito las articulaciones. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, los aspectos adversos que recibiréis de un reto gradosal turno con vuestro signo pueden convulsionar un poquito vuestra vida, pues os llevará a tomar ciertas decisiones que no van a ser las adecuadas. Por ello, todavía os podéis sentir algo inseguros a la hora, quizás, de decidir sobre ese futuro que tenéis pendiente. Júpiter os va a proteger ante ciertas complicaciones que pueden aparecer, tanto a nivel de vuestra vida privada como a nivel del trabajo. Poco a poco vais a notar como se abren nuevos caminos y expectativas a nivel laboral. Aunque debe ser muy prudente, sobre todo a la hora de tomar decisiones, esas dudas que tenéis pueden hasta resultar favorables de cara a vuestro futuro. A nivel sentimental, como el planeta del amor se encuentra en vuestro signo, será el momento de tomar iniciativas en este sentido, suelto para aquellos que os encontréis sin pareja. Cuidar un poquito vuestra espalda y, sobre todo, realizar alguna dieta, pues os va a venir muy bien de cara a la primavera. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, la fuerte energía que vais a recibir en estos días del sol desde Piscis, y de Mercurio, os van a ayudar a sentiros mejor en vuestro lugar de trabajo. Además, la fuerte protección de Júpiter os va a venir muy bien y, sobre todo, os va a ayudar a todo lo que tenga que ver con cambios o nuevas iniciativas a nivel de proyectos. Sobre todo, que se van a afianzar. También a nivel de nuevos contratos, cosecharéis éxitos. El triunfo y el reconocimiento de los demás será algo que os va a llenar de orgullo. A nivel económico, notaréis una gran mejoría. Además, la poderosa influencia que ejerce la luna creciente os transmitirá confianza y seguridad para actuar y conseguir vuestros objetivos. Vuestra intuición os guiará. Además, os va a ayudar a utilizar el medio adecuado y que sepáis transmitir vuestras ideas. En el amor, la fuerza todavía será mayor. Será un momento en que brillaréis y os mostréis como unos grandes seductores. Leo, 22 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, estos días os encontraréis bajo los influjos de Júpiter retrogrado en vuestro signo. Aunque os puede llevar a sentiros dentro vosotros, emerge el yo como poder y ello os puede llevar a tartar a los demás como con cierto desprecio. Pero si lo sabéis amarejar y no os dejáis invertir por vuestro fuerte ego, esta situación se va a convertir en positiva. Si toda esa fuerza la depositáis en la consecución de vuestros objetivos, sobre todo a nivel laboral, superaréis con creces vuestras expectativas y sobre todo vais a obtener el reconocimiento que os merecéis en su justa medida. Notaréis como gracias a los aspectos favorables que os envía Mercurio os van a ayudar a que vuestra intuición crezca. Aprovechar al máximo vuestra creatividad porque también va a aumentar. A nivel sentimental vuestra pareja será un palar muy importante para vosotros. Os va a ayudar a que la tranquilidad y el optimismo se instale en vuestra vida. Unos días de descanso y apartado un poquito de vuestras obligaciones laborales os van a venir muy bien para vuestra salud. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, los aspectos favorables que os envía vuestro planeta regente Mercurio desde Piscis, os van a ayudar a mostraros más creativos, resultando muy importante para aquellos que dediquéis a alguna actividad de tipo artístico. Pues os va a influir de forma muy positiva, aportando nuevas ideas, sobre todo a los que tenga que ver con vuestro trabajo. A nivel de las relaciones puede que vuestra sensibilidad esté a flor de piel y os puede afectar un poquito en las relaciones, provocando cierto desencanto en vosotros, pues a veces vuestras ilusiones no se cumplen. Bien, porque las amistades no os dejan ni un momento de descanso o esa soledad que vosotros necesitáis en estos días, sobre todo para sentiros mejor con vosotros mismos. A niveles sentimentales, donde os sentiréis más a gusto, pues vais a buscar la protección de vuestra pareja, sobre todo estos días que estéis un poquito más sensibleros. A nivel económico vais a recibir una entrada de dinero con la que no contabais, que os va a dar un poquito más de seguridad. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, los buenos aspectos que recibís en estos días de Venus y Marte. Además, deberás aprovechar al máximo, porque estás recibiendo unos aspectos muy favorables del sol, desde Piscis, para iniciar una serie de cambios que quieres dar a tu vida. Además, la fuerte influencia que ejercerá Mercurio sobre tu mente te va a ayudar en aquellos temas que tengas que resolver y te habían traído ciertas preocupaciones a tu vida. A nivel laboral vais a destacar y notaréis cómo recibir las alabanzas por el trabajo bien hecho. Vuestra creatividad será muy ventajosa y os va a ayudar a cosechar éxitos. A nivel sentimental vais a necesitar refugiaros en la pareja. Aquellos que os encontréis solos serán unos días donde podréis iniciar una relación que os haga sentir bien, pues estaréis necesitados de compañía. A nivel económico, intentar equilibrar los gastos para poderos más adelante daros algún capricho, aunque vais a recibir un dinero extra que os va a venir muy bien. Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Scorpio, se puede decir que esta semana os convertiréis en uno de los signos estrella, pues estaréis bajo los fuertes influxos de Marte, os van a proteger y os van a ayudar a nivel laboral. Nada, ni nadie, va a poder con vuestras ganas de luchar por conseguir vuestros objetivos. Será un momento óptimo para llevar a cabo esos novos proyectos que tenéis. Momento también muy bueno a nivel de la economía. Por fin vais a poder frente a esos gastos que venís postergando desde hace tiempo. Los cambios también os afectarán a nivel sentimental, pues entráis en una etapa donde buscaréis la afinidad con la pareja. Además vais a recibir los aspectos de Plutón desde Capricornio, que os han ayuda a que iniciéis una profunda transformación interior. Además os va a venir muy bien en vuestras relaciones. Para que éstas se hagan más firmes. A nivel de salud buscaréis hábitos más saludables para encontraros mejor ejercicio físico o quizás la alimentación. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, los buenos aspectos que recibiréis de Marte y Plutón en estos días os llevan a sentir cargados de una fuerte energía. Momento muy importante para llevar a cabo nuevos e importantes retos, tanto a nivel sentimental como a nivel de todo aquello que se presente en vuestra vida. A nivel personal, también os afectará por la fuerte energía que os envía Marte os pendenciará para conseguir llevar a cabo vuestros proyectos. A nivel sentimental, debéis intentar desvincular vuestra vida privada de los asuntos que tengan que ver con la social. A nivel sentimental, tu vida de pareja va a resultar muy favorable pues desearás tener más complicidad con ella buscando su refugio. A nivel económico, aunque te pueden aparecer ciertos gastos que te puedan llegar a agobiar un poco, no te preocupes, pues vas a poder hacerles frente y salir airosos de ellos. En salud te vas a notar pletórico. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, los buenos influjos que recibes de Venus te ayudarán a mostrarte más empático hacia los demás. Por fin, poco a poco, vas a ir descubriendo porque muchas de las personas que te rodean están llenas de problemas y será en el momento en que tu ayuda les va a resultar muy importante. A nivel laboral, los buenos aspectos quizás tengan que ver que sufrir alguna de las pruebas de las que serás sometido, pero en cambio, estas van a resultar favorables pues notarás como te viene muy bien para afianzar tu puesto de trabajo. En el amor, quizás te entres toda tu atención en la familia y los amigos. Su apoyo va a resultar muy importante en estos días. A nivel de salud, quizás tengas que someterte a algún chequeo médico, pues del cuidarte lo llevas bastante mal. Un cambio a nivel de tu estilismo favorecerá que fluyan buenas energías. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, los buenos aspectos que recibes de varios planetas te van a llevar a realizar cambios muy favorables para tu vida. Te ayudará a nivel de tu trabajo. Por fin, vas a conseguir hacer realidad alguna de tus ilusiones, sobre todo si tienes negocio propio. La luna creciente te ayuda a la hora a elegir sobre nuevas alternativas que se te presenten y que van a resultar muy afortunadas para ti. A nivel de la economía será un momento que debes pensar muy bien a la hora de firmar algún documento que tenga que ver con dinero o con herencias, pues aunque crees que todo está arreglado, a veces quedan flecos por solucionar. Compruébalo para no llevarte sorpresas desagradables. En salud debes cuidar un poquito tus nervios, pues esto será lo único que harán es agotarte. La tranquilidad va a ser tu mejor medicina. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, la fuerte inflexia que ejerce el sol, además de todos los fuertes inflexios que recibís de varios planetas, os convierte en el signo más destacado y afortunado de todos. Aprovechar al máximo estos días para iniciar a llevar a cabo esos proyectos o cambios que queréis realizar y que tenéis en mente, tanto si tienen que ver con el trabajo como en otros niveles de vuestra vida, pues conseguiréis todo con el mínimo esfuerzo por vuestra parte. Ese sueño que a veces os parece inalcanzable al fin se va a hacer realidad. En el amor quizás vuestra pareja os va a pedir que toméis una decisión importante. Para algunos puede tener que ver con una vida en común, quizás un matrimonio, para otros simplemente una convivencia. Adelante, pues vas a resultar muy afortunada en salud, vais a estar pletóricos. Además, desprenderéis una fuerte energía. Nadie va a poder con vosotros. Felicidades a todos los pistis y suerte para todos en general.